El mar y tú me provocan Con agua fría y sala Después de un whisky a la roca Quiero probar la tuya Dame un chin, 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 chin Contigo quiero mojarme Dame un chin, 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 chin Para nunca secarme Bailar contigo de luna llena Besos en el mar, mi bella sirena Dame un chin, 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 chin Contigo quiero casarme Call me, pide lo que quiera De prioridades eres la primera Come sit on me, báilame como tú quieras Quédate en mi cartera Tú y yo en la oscuridad Dispuesto a hacer pan de maldad Lugares que no conozco quiero visitar En tu boquita quiero terminar Yeah Dame un chin, 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 chin Contigo quiero mojarme Dame un chin, 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 chin Para nunca secarme Bailar contigo en luna llena Besos en el mar, mi bella sirena Dame un chin, 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 chin Contigo quiero casarme Tú No tienes idea lo que pasa al escuchar tu voz Dame un chin, 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 chin Dame un chin, chin, chin Contigo quiero mojarme Dame un chin, 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 chin Para nunca secarme Bailar contigo en luna llena Besos en el mar, mi bella sirena Dame un chin, 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 chin Contigo quiero casarme Dame un chin, 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 chin Dame un chin, chin, chin Contigo quiero mojarme Dame un chin, 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 chin Para nunca secarme Bailar contigo en luna llena Besos en el mar, mi bella sirena Dame un chin, 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 chin Contigo quiero casarme Dame un chin, dun Dame un chin, pentosa Dame un chin, chin Gracias.